Oye Sofi, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veíamos. Pues es que pasó, pasaron muchas cosas estos últimos años, ¿no? Una pandemia. Pero aquí estamos en la fiesta del cine, ¿cómo te sientes tú de participar aquí? Pues feliz, yo creo que los arieles siempre han significado una fiesta a nuestro cine, a los que hacemos cine y una celebración por el encuentro, ¿no? Por encontrarnos, hablar de las películas que hemos hecho, hablar de... Sí, generar nuevas colaboraciones, entonces estoy feliz de celebrar con todos los nominados. Si tú, uno de los mejores papeles y más recordados es el de Gloria Trevi. Cuéntame, ¿cómo te sientes también de que ese trabajo sigue muy vigente? Pues me encanta, creo que eso es lo que tiene el cine, ¿no? Creo que ha sido la única actriz que ha dado la talla para un personaje tan fuerte. Y lo digo porque al final hoy en día en una serie no encuentran a la protagonista, no la han encontrado y creo que en la película y el guión que hizo Sabina, que encajaste perfecto. ¿Cómo te sientes de ese trabajo que hiciste en su momento? ¿Cuántos años tiene? ¿Como nueve, diez? No, como siete, seis, por ahí, ajá. Pero, pues bien, creo que eso es lo que tiene el cine, ¿no? El cine permanece y la gente lo puede seguir viendo y volver a ver. Y, pues como tantas grandes películas, no se esfuma. ¿Lo harías otra vez? ¿Lo haría otra vez? Sí, te invitará a ver. No, no, para una serie. Ay, es que lo hiciste muy bien. Pues, pues de ella no creo porque ya lo hice. Y soy actriz, entonces prefiero hacer cosas distintas, pero sin duda ha sido de los proyectos más lindos y más retadores de mi carrera. ¿Por qué te retó, Sophie? En su momento lo platicaste, pero lo digo porque al final la película sigue muy vigente. O sea, vigente en el sentido de que la gente es un referente, el único referente que existe sobre ella. ¿En qué modo te retó? Pues en todo, ¿no? Creo que el reto de cantar, bailar, interpretar ese personaje sin caer en una imitación, pues siempre conlleva un reto y una investigación y un trabajo en equipo. Creo que era un equipo muy sólido y pues gracias a todos los que la hicimos es el resultado. ¿Y por ahí qué es lo que más podrías tú admirar de Gloria en la actualidad? ¿Qué les van a ver con la interpretadora? Pues creo que es una artista admirable porque no deja de producir, no deja de ser quien es, está ahí en escena con toda su fuerza. ¿Ahorita en qué trabajas, Sophie? Pues ahora vengo acompañando a Los Minutos Negros, que es una película en la que participo también como periodista. Y estoy por estrenar una película que se llama Apapacho, que se estrena este 21 de octubre en Cineteca Nacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos regalas un minuto.